Este vídeo es un fragmento que he sacado de un vídeo más largo en el que te explico cómo hacer de principio a fin la canción del GTA San Andreas. En este vídeo te voy a enseñar cómo he grabado un bajo MIDI y he hecho que suene bastante gordo, con pocos recursos y con herramientas que todo el mundo puede tener. Antes de nada os tengo que decir que aunque yo voy a hacer el proyecto en Reaper, no es necesario que lo hagáis con este programa. Yo os recomiendo que aprendáis a utilizar Reaper porque es un programa que me encanta, es maravilloso, para mí es el mejor. Pero vais a poder seguir todos los pasos de este tutorial, sea cual sea el programa que vosotros utilicéis. Para eso vamos a utilizar solamente una pista, vamos a mantenerlo simple. Voy a añadir una nueva pista, como siempre, y en este caso yo voy a elegir un bajo de contact. Voy a borrar este efecto que siempre me sale a mi predeterminado. Y lo mismo de siempre, vamos, cargamos el sample que queráis, yo utilizo el contact porque quiero mantener este tutorial bastante sencillo. Y voy a utilizar, repito, un bajo muy sencillo, muy al alcance de todos. El de la Factory Library, ¿vale? Que en este caso se ubica en la carpeta de banda, instrumentos de banda, pues vamos a bajo. Y el que yo quiero es muy sencillo, es Classic Bass, o sea, es el bajo más sencillo que podemos encontrar en cualquier librería de contact. Voy a armar la pista para ver cómo suena. Bueno, tiene un sonido que se acerca bastante a lo que yo quiero, pero vamos a toquetear un poquito, nada, los ajustes básicos que tiene esta librería para incluso aproximarnos más a ese bajo un poquito más gordo, más grueso y un poquito más apagado que tiene esta canción de GTA. Para eso vamos a ir jugando un poquito con el tono. Voy a ir tocando, a ver, y el tono, a ver. Vale. Ahí hemos perdido un poquito de brillo, pero en este caso nos interesa. Por ahí me gusta bastante. Ahí está bien. Ahí me gusta. Y en este caso no me interesa que mi bajo tenga noise, no quiero que tenga ruido. A ver. Vale, un poquito más limpio. Y tampoco me interesa que tenga reverb. Ahora suena más eco, no quiero reverb. Y aunque ya suena bastante gordito el bajo, voy ahora a la EQ, que es una EQ muy sencilla, solamente tiene tres bandas. Y voy a subirle un poquitito los graves. Vale. Ahora lo que veis que está pasando es que estoy saturando, está muy alto. Vale, entonces no pasa nada. Voy a bajar un poquito de aquí la pista del propio contact. Ha clipado. Esto no pasa nada, puede pasarnos. Vale. Ahí está bastante bien. Y ahora que ya tengo más o menos un bajo que me suena guay para este proyecto, cierro el plug-in para que no nos estorbe la ventana y vamos a grabar la pista de bajo. Vale, hasta ahí el bajo. Ya va cogiendo un poquito de color este proyecto. Vamos a ver que más o menos las notas estén cuadradas. A ver cómo suena esto. Abrimos el inspector. Mira, por ejemplo, aquí lo primero que noto, por ser un poquito quisquillosos, es que esta nota se me ha quedado un poquito corta. Vale, quiero que arrastre hasta la siguiente. Bueno, yo la puedo editar aquí. A ver. Mejor. Vale. Lo mismo que os he dicho con las percusiones. En este caso veis que no es del todo exacto. Yo tengo errores como humano, no toco justo al tempo. Pero no queda mal, porque le da ese toque de humanidad. Si fuera muy exagerado, sí, quedaría bastante mal. Pero en este caso yo creo que suena bien. Vamos a escucharlo. Vale, ahí me gusta como está. Te dejo por aquí el botón para suscribirte y recuerda activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Y también te dejo por aquí el vídeo original del que he sacado este tutorial.